Osorio acompaña a Bolaños del otro lado, se mete Penko en el área. Es una buena chance para San Martín. Osorio que se apoya en Luna y está Luna para Osorio. Si lo hace es un golazo, Osorio. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de San Martín de San Juan! ¡Golazo de Osorio! ¡Golazo de Osorio! No lo puede creer Carlos Bianchi, ¿eh? No lo puede creer, algo le han dicho, evidentemente. 5 a 1 la victoria de San Martín. ¡Tremendo gol del colombiano!